Hola a todos, soy Fer. Sean bienvenidos a otro podcast del canal Transvaloración del Pensamiento. Antes de continuar, me gustaría darles las gracias a aquellos que han apoyado el contenido del canal, que lo compartieron, que lo puntúan, que dejan sus preguntas en la sección de comentarios y que escriben sugerencias en él mismo sobre temas filosóficos. Créanme que cada comentario o sugerencia es tomada en cuenta, solo que suelo preparar bastante los temas, suelo pensarlos bastante y también suelo tener otras ocupaciones dentro de mi vida cotidiana. Sin embargo, no creo abandonar el canal, sino seguir aquí difundiendo y preparando temas por ahora a un ritmo no tan acelerado como tal vez quisiera. Continuando con la cuestión que nos compete en este momento, quería comentarles que recientemente me encontraba en YouTube distrayéndome un rato entre los confines de las sugerencias algorítmicas de la plataforma, cuando de pronto y muy casualmente, di con un video que llamó bastante mi atención. Más que por el entretenimiento y el título mismo, por el tema y las reflexiones o implicaciones filosóficas que esto tiene dentro del ámbito social. Resulta que el canal del youtuber español Dallas Review, el mismo personaje subió un video acerca de un proyecto personal que tiene en mente montar sobre la prolongación de una vida humana sana. Esto es algo a lo que él refirió como inmortalidad élfica, refiriéndose a un tipo de prolongación de la vida humana con las capacidades cognitivas y físicas lo más intactas y lo menos deterioradas posibles por el tiempo y la vejez. Tal como lo advertí con anterioridad, este tema llamó bastante mi atención ya que considero que este tópico parte en realidad de un profundo deseo que tanto él como muchos otros individuos poseen y han poseído anteriormente. De ahí que considere que vale la pena que reflexionemos y pensemos acerca de esto. En ese sentido, gran parte de la humanidad desde hoy, como en otros momentos históricos, ha formado parte de un mismo deseo, del deseo de conservarse más allá de lo que de hecho ya ha podido conservarse. Y antes de continuar, quiero distinguir el aspecto biológico sobre que cada especie busca la manera de conservarse a sí misma y el deseo humano de conservarse, ya que en el aspecto biológico hay una suerte de determinismo orgánico y genético que se presenta en todas las especies para que éstas busquen la supervivencia. En cambio, el deseo humano mueve a una especie de finalidad teleológica o un fin mejor al cual aspirar. Añadiendo además que el concepto de deseo no es parte del estudio que competa a la biología, sino que el deseo de pertenencia humana busca ir más allá del mero aspecto biológico. Veámoslo de la siguiente manera. Hoy día bastantes individuos tienen este deseo no pensando que quieren sobrevivir ante uno u otro depredador, sino que quisieran algo más allá que eso. Esto es no solo sobrevivir, sino perdurar aún más en el tiempo. De esa manera resulta muy interesante mencionar que justamente esta idea de la inmortalidad élfica o prolongación de la vida de una manera más juvenil y sana está íntimamente relacionada con algo que podríamos llamar como un deseo histórico que supera las mismas condiciones biológicas. Ya que, desde épocas pasadas, tanto era el anhelo de algunos individuos por alcanzar una prolongación de la vida humana que inventaron pócimas o menjurges para llevar a cabo dicho objetivo. De hecho, este tipo de sujetos fueron los predecesores de la química moderna. Me refiero a los alquimistas. Los alquimistas deseaban crear algo que ellos conocían como el elixir de la vida. Esto por medio de estudios prequímicos que en muchas ocasiones llegaron a ser, sin quererlo, avances significativos en el área de la farmacología. Esto es interesante porque significa que un anhelo humano detrás del avance médico ha sido justamente lo que hoy nombramos como inmortalidad élfica. De hecho, si lo piensan a detalle, justamente el efecto de los medicamentos es evitar ciertos padecimientos o malestares físicos que permitan perpetuar la salud y, en la medida en la que ésta se perpetúa, perpetuar también la vida. Entonces, cabe preguntarse hasta qué punto la humanidad ha buscado cierto tipo de prolongación de su existencia. Incluso podríamos ir a ejemplos más burdos y considerar al ejercicio físico o a las dietas alimenticias como parte de la búsqueda de esta prolongación de la existencia a través de la salud, ya que ambas tienden a buscar dicho beneficio y con ello, a su vez, a buscar el beneficio de existir por más tiempo y de mejor manera. Retomando un poco el tema del alquimismo, cabe mencionar que incluso hubo filósofos, grandes pensadores del pasado, que participaron de este tipo de prácticas y generaron hipótesis para prolongar la vida de una mejor manera. Tal como fue el caso de Roger Bacon, que teorizó sobre estas cuestiones y llegó a pensar que tomar oro fundido hacía a los individuos inmortales. Entre otras cosas, esto no nos indica que dicho pensador haya estado cerca de encontrar el camino a la inmortalidad humana, pero sí es indicio de que, aparte de hoy, el oro ha sido sacralizado o tomado en bastante estima por bastante tiempo, a tal punto de que fue considerado con la cualidad de otorgar tales características fantásticas. Otro de los alquimistas más sobresalientes de la historia ha sido Paracelso, quien tampoco consiguió, evidentemente, la fórmula para la inmortalidad humana, pero sí logró grandes avances en el área de la farmacología tras la experimentación con la mezcla de diversas sustancias. A este tipo de cosas es a la que me refiero cuando les comento que hay un antecedente curioso entre la historia de la medicina y la historia del deseo histórico de la inmortalidad. Y lo que hace este tema relevante en nuestra época es que dicho deseo es bastante vigente, ya que es un reflejo de ciertas prácticas sociales que se ejercen hoy en día. A partir de eso cabe preguntarnos hoy en día cómo queremos inmortalizarnos o alcanzar un estado similar. A mi parecer es a través del impedimento de la vejez, algo que es bastante presente y a su vez explotado mercantilmente. De esa manera el marketing mismo se ha servido de esta idea para el consumo de ciertos productos que sugieren un efecto de conservación, no solo física o estéticamente, sino también psicológica y simbólicamente. Anteriormente en otras épocas se ha anhelado a la belleza estética y se ha exaltado una especie de tributo a ella en diferentes manifestaciones artísticas, como en la escultura o en la pintura. En mayor medida parece ser que permanecer joven es algo deseado por sí mismo, principalmente por los más adultos, debido a la energía o apariencia que suele tenerse en esta etapa. De ahí que el deseo de la juventud física y su alcance se hayan buscado de manera ilusoria y colectiva, ya sea por cremas que supuestamente previenen el envejecimiento de la piel, ya sea porque la mantiene lo más hidratada posible o porque elimina o cubre ciertos signos del envejecimiento. Esto solo por mencionar uno entre tantos efectos de productos cosméticos. Y de la misma manera, como mencioné, con la cuestión artística, es notorio que en ciertas esculturas griegas, que en ciertas pinturas del renacimiento, no se expresen, no se pinten como tal las verrugas o los signos del envejecimiento, sino que haya más una especie de pulidez, haya más una especie de ocultamiento de ciertos signos de la vejez, hay una exaltación por una fuerza juvenil, hay una exaltación por todos estos aspectos, que de alguna manera simbolizan la juventud, la fuerza o la energía. Y parece ser que hasta hoy día esto no es algo que haya cambiado del todo, ya que estos aspectos, estas cuestiones de recubrir la vejez, de exaltar la juventud, de asociar la juventud con la fuerza, de asociar a la juventud con la salud, siguen de alguna manera vigentes. Pero pues tampoco es garantía de que juventud sea sinónimo de salubridad, ya que existen malestares de todo tipo, tanto físicos, como psicológicos, como crónicos. Entonces pues solo mencionar ese detalle, que pues no está para nada de más perderlo de vista dentro de esta reflexión al menos. Por otro lado, también psicológica y simbólicamente a través del marketing, se suele abogar por publicitar experiencias que suelen estar asociadas con la juventud, tal como seguir teniendo y viviendo con la misma energía que suele tenerse en edades más tempranas. Esto es algo que ya he estado mencionando. El punto que quiero señalar es que es a través de medios masivos de publicidad que este estado se presenta como deseable en sí mismo. Es decir, ser joven es asociado necesariamente de acuerdo con estos patrones publicitarios como un estado de energía ilimitada. De momento, por estas y varias cuestiones según veo, este tema es un reflejo de un anhelo que también, como hemos visto, ha sido perseguido en distintas sociedades históricas. Claro que siempre está la pregunta de si es un deseo que cada uno tiene o un deseo al cual aspira, o si más bien actualmente es algo que nos han dicho que debemos desear. Evidentemente está esa pregunta, no pienso que todos los deseos para todos los individuos deban ser los mismos, pero sí se me hace interesante pensar esta cuestión desde ese par de preguntas. Y preguntémonos a detalle, ¿nosotros mismos no quisiéramos una vida sana y con energía la mayor parte de nuestra existencia? ¿Es un deseo que todos quisiéramos prolongar nuestra vida y también prolongar la vida de nuestros seres queridos, ya sea física y psicológicamente? ¿No buscamos en nuestras vidas constantemente mejoras físicas, mejoras psicológicas para alcanzar con ello una mejor calidad de vida? Me parece que este tipo de preguntas, el responderlas cada uno de manera individual, nos dará un poco cuenta de si en realidad este deseo es algo que podríamos llamar como un deseo universal que ha trascendido en la historia o si más bien es un deseo que ha sido impuesto de alguna manera por ciertos mecanismos que nos dicen cómo y qué debemos desear. Como mencioné, creo que es algo que vale la pena pensar y repensar hoy día. En un momento del video, el señor Dallas señala que hay gran cantidad de personas que temen a la inmortalidad y después da sus razones al respecto. Parte de dichas razones son verdaderas. Ya que no considero que todos quieran prolongar su vida y legítimamente sus razones tendrán. Es decir, no hay una razón forzosa por la cual todos los individuos quieran perpetuar su manera de vivir incluso si esta manera de vivir fuera, por así decirlo, con una mejor calidad. Sin embargo, en parte creo que otras tantas personas compartirán su postura y lo que querrán será prolongar su vida más y con una mejor calidad. Por otro lado, derrotar aquello que sea que venga después de esta vida no pareciera ser algo que alguna especie de mamíferos, aparte de nosotros, tuviera que buscar por naturaleza. En ese sentido, puede parecer como algo totalmente contra natura, ya que como tal, el estándar de vida suele mostrarse en las especies para que se reproduzcan lo suficiente, nada más y nada menos. De hecho, por ello, en principio, los primeros humanos no vivirían tantos años como ahora que ya se ha desarrollado más la ciencia médica. Y pareciera con esto que parte de la historia humana se construye y funciona con el motor de la lucha contra el sistema que la naturaleza ha establecido. Sin embargo, con esto no quiero desacreditar la aspiración humana por alcanzar mejores condiciones de vida. Solamente recalcar que me da la impresión de que es el caso aquello que menciono. Y justo todo lo que he mencionado hasta aquí es lo que me ha hecho considerar la existencia histórica de un deseo fantasioso construido por las ansias de llegar algún día a la inmortalidad. Quiero señalar que no es mi intención adscribir el concepto de fantasía como algo imposible, sino como algo que por el momento solo es una ficción, esto es, algo irreal. Y considero que es de ahí que incluso sea que se le llame inmortalidad élfica, haciendo referencia a seres fantásticos que han tenido lugar en diversas expresiones artísticas. Aunque vale la pena mencionar también que dentro del relato bíblico, pensando para ser más preciso en el Antiguo Testamento, también ya se juega la idea de individuos con una vida prolongada tal como es el caso de Noé y otras más figuras bíblicas que tuvieron una vida por más de 100 años y con el mínimo de dolencias físicas según se da a entender dentro de estos mismos relatos. Entonces, parece que esta cuestión de la inmortalidad élfica ya era presentada en otros textos, pero a fin de cuentas en textos que rebasan la realidad concreta de lo que podemos percibir ahora de acuerdo a nuestra experiencia. Finalmente, me gustaría poner sobre la mesa a un filósofo y literato cercano a esta época que también trata profundamente el tema del anhelo por la inmortalidad. Me refiero a Miguel de Unamudo, que de hecho llama como el sentimiento trágico de la vida al tener este tipo de aspiraciones por la inmortalidad desde la perspectiva finita y efímera, al no poder llegar a ella debido a la fugacidad que caracteriza la vida de cada individuo. Para Unamuno, el ser humano tiene la necesidad de concebir la inmortalidad de algún modo, ya que éste no quiere terminar con su vida. Esto pudo verse más claro con la reflexión previa. Así pues, cada individuo combate perpetuamente para evitar perecer en la vida. Eso es, señala el autor, el sentimiento trágico de la vida y al mismo tiempo, lo que le da origen a la religión y a la filosofía. Cabe recordar que esto no debe confundirse con la cuestión de la preservación biológica. Cabe recordar que esto no debe confundirse con la cuestión de la preservación biológica, ya que dentro del sentimiento trágico hay un anhelo y deseo que mueve o impulsa a eternizarse de alguna manera. De hecho, si lo consideramos a detalle, la religión busca dentro de su espiritualidad y reflexión permanecer de algún modo. Busca la permanencia. Esto es, alcanzar la inmortalidad de cada ser humano y para ello tuvo que concebir un plano ajeno a esta tierra donde de alguna manera se sigue existiendo, se sigue permaneciendo. Y esto nos recuerda a ciertos aspectos de la obra de Zaratustra de Nietzsche que reflejan bastante bien esta cuestión, ya que el personaje en cuestión, Zaratustra, señala que algunos individuos dentro de las comunidades son transmundanos, ya que buscan una trascendencia que esté más allá de lo mundano y en ese sentido son unos despreciadores de la tierra, de lo que hay aquí, porque lo que hay aquí es en cierta medida perecedero, es cambiante, se desintegra en cierto lapso de tiempo y esto resulta de alguna manera insoportable para estos individuos y es por ello que optan por un camino espiritual, confían en una trascendencia del alma o algo por el estilo y esto les dará confianza en cierto sentido de que hay algo mejor que esto que está aquí, que es mundano y que es perecedero. En ese sentido la religión busca la permanencia espiritual, busca eternizar algo de los individuos, como no puede hacerlo del todo con el cuerpo, busca eternizar el alma y en ese sentido eternizar a la humanidad. De la misma forma este sentimiento nombrado por Unamuno como el sentimiento trágico de la vida es motor también de que grandes obras, tanto artísticas, literarias como filosóficas, busquen permanecer durante generaciones históricamente para de esa manera inmortalizarse de algún modo. Es otra manera de trascender, por así decirlo, dejando un objeto, una obra para la posteridad. El punto aquí es que es una manera de tratar con este sentimiento nombrado por Unamuno, el sentimiento trágico de la vida y sobrellevarlo en la medida en la que se vive. Aunque me parece que la humanidad intenta escapar no solamente de este sentimiento, sino también constantemente del tiempo, o mejor dicho, de ser afectado por efectos del tiempo, por efectos que deterioran constantemente la materia orgánica que nos constituye. Es así que gran parte de la humanidad ha buscado y seguirá buscando la inmortalidad, puesto que es o parece ser un deseo constante en varios procesos históricos y asimismo parece ser también el motor que impulsa a la humanidad a generar cierto tipo de aspiraciones. Es un deseo que de momento no sabremos si se alcanzará, pero si se llegara a alcanzar, ¿será suficiente para saciar la existencia de los individuos? ¿Será suficiente para quitarles, para despojarlos de ese sentimiento trágico? Gracias. 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 Gracias.